El sonido de las hojas Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del sonido de las hojas En el programa de hoy vamos a estar conversando con Susi Quinteros Es escritora entrerriana, nacida en Concepción del Uruguay Y tiene gran parte de su obra publicada en diferentes poemarios Ella se dedica principalmente a la poesía Pero además ha participado de varias antologías Junto a otros autores de la provincia de Entre Ríos Susi Quinteros se ha dedicado al periodismo en diferentes formatos Y en particular en la radio En el ET11 Radio General Francisco Ramírez Conduce un programa todos los domingos desde hace ya varios años Dedicado a la literatura Su programa se llama Subasta Literaria Y también nos va a estar contando acerca de él Hola Susi, ¿cómo estás? Hola, buenos días ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del sonido de las hojas Por aceptar la invitación de conversar un poco, ¿no es cierto? Sobre lo que venís escribiendo en todos estos años El trabajo literario que venís haciendo Y bueno, compartir este espacio Bueno, la agradecida soy yo Porque ustedes me han convocado para hacer esto Que es algo muy agradable Y entonces ustedes dicen Me dan las gracias Pero yo también les doy las gracias a ustedes Por convocarme Gracias, gracias Susi Bueno, para comenzar un poco esta charla Lo primero que te quería preguntar era ¿Qué es para vos la poesía? La poesía Si vos me decís que es para vos la poesía La poesía está dentro de mí Cuando vos sentís la necesidad imperiosa de escribir Y que todos los días se te aparezcan Digamos así entrecomillados Los poemas, las palabras La poesía está en uno Yo creo que desde muy chica Yo debo haber tenido 10, 11 años Yo ya grabateaba cosas Así que tenían que ver con la escritura Digamos, ¿no? Pero si vos Pasás la etapa de la adolescencia Donde la mayoría ha escrito algún poema de amor Si vos esa etapa se supera Y vos seguís Con el tema de las palabras En tu cabeza O en tu corazón Entonces Y ya no las podés abandonar nunca más Quiere decir que la poesía está instalada en vos A veces yo me encuentro Con algunas personas Que intentan escribir Y que hacen esfuerzos para escribir Ahora, lo hermoso es cuando a uno Le salen las cosas espontáneamente Yo nunca me voy a olvidar Yo tuve una gran maestra acá Que fue Susana Gicó Que después te voy a contar De un trabajo que estamos haciendo también Que fue la primera persona Que leyó mis poemas Yo como que los escondía Viste que todos tenemos un poquito así Porque decía Ay, esto tendrá algún valor No tendrá algún valor Bueno Pero Ella cuando leyó esas cosas Que yo había escrito Me llamó Y quiso conocerme Y estuvimos hablando Y fue una gran maestra Lo que ella me dijo Si yo en ese momento Lo hubiera podido asimilar En ese momento Quizás no hubiera demorado tanto En seguir escribiendo Pero ella me dijo dos cosas Me dijo Hay que trabajar Y hay que estudiar No se improvisa Una persona para ser poeta Tiene Entonces me decía Hay que trabajar Y hay que estudiar Lo entendí yo Mucho más tarde Porque a mí la poesía Me brotaba muy espontáneamente Yo ¿Qué decía? ¿Para qué voy a estudiar? Si yo total escribo Y me sale bien Pero ¿Qué razón tenía? Con el tiempo Después vos vas aprendiendo Esas cosas Pero volviendo a tu pregunta La poesía está dentro de mí Yo puedo hablar De mi experiencia poética Y para mí La poesía Es Ya a esta altura Forma parte de mi vida Totalmente Y dentro de tu vida Luego que empezaste Con esas primeras experiencias Nosotros Así espontáneas De escritura ¿Cuándo fue que empezaste A animarte A compartir Tus primeros poemas A que los lean Los lean otros Incluso antes de publicar Nosotros Mirá Me pasó una cosa Este No me acuerdo En qué año fue Y trato De olvidarme De los años Se hizo un concurso De acá De estos concursos Que se hacían De literatura Que eran muy importantes Acá en la escuela normal Y entonces El tema Digo Eran 70 versos Una barbaridad Y Una oportunidad Este Yo no sé Viste Dicen que la inspiración No existe Sí Existe Yo dije Yo voy a mandar Y me puse a escribir Que es Canto de mi nostalgia Que es el primer poema Mío Que Como importante Digamos No Porque Imagina 70 versos Era No era fácil Bueno Y me acuerdo Que escribí Toda esa noche Y había una persona Que viajaba Para acá Una persona amiga Y le digo Vos me lo presentás Llévamelo Porque yo ya no tengo tiempo De enviarlo por correo Y él lo trajo Bueno Y para mi sorpresa Ganó el primer premio Con ese poema Que te digo Que hasta el día de hoy Yo entiendo Que sí Que fue un buen poema Bueno Entonces Ahí Es como que yo Me empecé a tomar conciencia Y dije Bueno Entonces parece ser Que yo lo que escribo No está tan mal Y entonces ahí Ya empecé con otras cosas Viste Que tengo muchos libros La mayoría son de poesía Mis libros Pero también Yo he incursionado En otras cosas Para hablar del periodismo Que hice yo en Buenos Aires Atrevidamente Pues tendría que contar Cómo llegué yo Ahí Tendría que tener Otro capítulo De entrevistas Porque Fue muy largo Escribí mucho Para revistas Allá en Buenos Aires Y también escribí Acá para el diario La calle Porque Aunque yo vivía Allá en Buenos Aires Mandaba las entrevistas Yo hacía entrevistas Siempre Mandaba las entrevistas Para acá Para el diario Creo que No sé si no fueron Veinte años Que mandé entrevistas Para el diario La calle O sea que ese es otro capítulo El del periodo En el periodo En el que vos Estuviste Erradicada en Buenos Aires Que también estuviste En diálogo Con otros autores Con otros escritores De allá Mirá Yo siempre hay una cosa Que la Que la menciono Y la rescato Y la destaco Cuando yo voy Para Buenos Aires Que yo estudié Educación física Bueno Pero era una carrera Que yo podía hacer Porque tenía condiciones Yo Para el deporte Digamos Y aparte Era una carrera Becada Si vos ganabas La beca Te quedabas En Buenos Aires Estudiar Y es lo que yo hice Porque otra Yo quizás La otra carrera Que me hubiera gustado Que era filosofía Y letras Que incluso Intenté ir a la universidad Estuve yendo un año Este A mí no me podían costear Ninguna carrera Así que digo Bueno Por lo menos Estudio el profesorado De educación física Y así fue Pero Lo que yo te quería decir Es que Yo me pongo en contacto Con escritores De allá Por Susana Yicó Que me dio nombres Y todo Y bueno Sabés Que Yo fui tan bien recibida Que solamente Hasta el día de hoy Tengo agradecimientos A esa gente Porque conmigo Cómo te puedo decir Yo escribía De una manera Totalmente distinta A ellos Porque A nosotros Un poco Como los entrerrianos Nos falta síntesis Nosotros Nos enamoramos De las palabras Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y no es así Después lo aprendés vos Con el tiempo Entonces La famosa síntesis De Que ellos decían Yo más o menos Medio en poco Que todavía no entendía Después lo entendí Con el tiempo Entonces decían Sí Este poema Está muy bueno Pero le falta síntesis Y a mí me quedó Esa Esa palabrita Viste Dando vuelta En la cabeza Susi Y bueno De esa amistad Con autores Escritores De Buenos Aires También surgieron La posibilidad De publicar En algunas antologías En recopilaciones ¿No es cierto? Sí Tengo 11 Publicaciones Conjuntas Y en esas Publicaciones Conjuntas También En algún momento Participé Con escritores De Santa Fe Pero más Con escritores De Buenos Aires Ahí traje Por ejemplo Este libro Que se llama Rapsodia Este es Una publicación Conjunta Con escritores De Buenos Aires Sí Participé En muchas Antologías ¿Y qué es Lo que te pasaba? ¿Qué sentías Un poco Participando De ese Mosaico de voces De esa variedad De autores Compartiendo En ciertas Publicaciones ¿Con qué te encontrabas? ¿Y con qué pensás Que se encontraban Los otros autores En lo que vos Compartías Desde tus textos? A ellos Les gustaba Decir Me decían La entrerriana Era como Un sello Que vos decías Bueno Este es Entre ríos Parecía como Quien sabe De dónde Era yo Al ser de acá De Entre ríos Entonces Siempre Siempre Me dijeron Me presentaron Digamos Como Como la entrerriana Cada vez que yo Iba a leer O participaba Por ejemplo Yo estuve Bastante conectada Con la sociedad De escritores De allá En Buenos Aires Estas personas Son casi todas De Santa Fe De Rosario De Rosario Mejor dicho Porque fue una publicación Este Que se hizo Con La mayoría Eran de Santa Fe Acá debo estar yo Este Bueno Primero viste Que te hacen Una especie De De currículum Una Te presentan Una foto El currículum Bueno ¿Qué pudo haber escrito Yo acá? Ya no me acuerdo Pero esto Esto es un trabajo Que se llama Confesiones terrestres ¿Vos querés que yo lea Un poema de acá? Bueno Puedo leer dos Sí Lee si quieres Primero el título Y después Continúa leyendo Confesiones terrestres El título De este trabajito Que veo que tiene Unos Seis o siete Poem Le puse Una frase De Arnaldo Calveira Que dice Lentamente Tierra La tierra Curva De entre ríos Sin montaña Ni mar azul Cataratas O glaciares Pirámides O desiertos Esta natura De poco trabajo Respira Entre silbos Granas Y arroyitos De barrancos Si acá No acaricia La mano divina Entonces ¿Dónde está? Y el otro dice Se van los rizos Del día Desvanece Su atuendo La foresta Vientos circulares Dice la oración Que despide Al verano Un hambre De cebollas Irriga La lengua Del jornal Sobre la mesa El cansancio Del plato Guarda Puñados De siembra Que pulir Nadie Sabe más Que un horizonte De nubes bajas La poesía Tiene que tener Música Música Entonces vos Cuando empezás Un poema Y seguís Esa música Porque hay gente Que no se da cuenta Que la poesía Tiene música La poesía Tiene música Las palabras Tienen musicalidad Tiene un ritmo Entonces cuando vos Entrás a escribir Y seguís Ese ritmo Ahí el poema Sale mejor No sé ¿Querés que lea otro? Si querés compartir otro Sí, cómo no Sí, viste que acá Me parece que hay Hay unos cuantos En vértigo Se amanecer Vuelve la claridad La luz viaja Que da el resguardo De la subasta Que entregó la huerta La tierra y el agua Armaron el comienzo Por la costumbre De esperar Llegaron perfumes De albahaca Y perejil Tentadores Hinojos Necesarias cebollas Ajos Y tomillos Escarpadas Lechugas Azul Coliflor En ollas De mediodía Vierto el regalo Que regué Y regué Bueno No, lo de la naturaleza Me sabe bastante Ahora Después hay otra Poesía Que es más complicada La naturaleza Está muy presente Sí Todo el tiempo Es que vos viviendo En un lugar como este En esta provincia En esta ciudad Inevitablemente El entorno Se te mete adentro Si vos Te levantás a la mañana Y ves el cielo Y ves los árboles En cambio En Buenos Aires Ves edificios Es medio difícil Inspirarse Allá Como digo yo Con el horizonte impedido Yo de Buenos Aires Dije que es El horizonte impedido Y es cierto Acá lo tenés Acá Lo tenemos Adelante de los ojos Entonces Es inevitable Que vos Hables Del río De la tierra De todo lo que tenemos Nosotros La suerte que tenemos De tener acá Susi Y además De estas Compilaciones De De estos libros Colectivos También tuviste La oportunidad De ir publicando Libros propios Poemarios Libros Que reúnen Tu Parte Tu trabajo De tu obra Que nos podés contar Por ejemplo De Pasadizo Secreto Bueno Ese es un libro Completamente Distinto Porque es Un libro Es un libro De amor Son todos Poemas Amorosos Digamos Y entonces Por ejemplo Esto acá dice Esta parte dice Una luz Visitadora Se apropia Del cuerpo Suelta Desnudez La redención De los sentidos El encuentro Llamea Asiste A un mañana La fugacidad Del viaje Lleva misericordia Para los cegadores Imperfectos Que encienden Lo que tocan Sucumben Al destino La hora Pequeñita Se va Por relojes De siluetas Dobladas Si hubo canción Nadie La oyó El silencio Será La aventura Mayor Una cosa Muy distinta A todo lo que yo Había escrito Y creo que Todos mis libros Son distintos Porque por ejemplo Aquel Que es uno de los libros Que yo más quiero El chiquito Breve relato De crepúsculos Eso fijate La tapa La foto Porque Esto es Un cuentito Breve Breve Que transcurre En diez Crepúsculos La historia Es una historia Por eso dice Breve relato De crepúsculos Que transcurre En diez crepúsculos Empieza y termina En diez crepúsculos Bueno Esta fue una idea Que yo venía trabajando Hacía mucho Hasta que un día Lo concreté Y Cuando yo fui Yo se lo llevé A Susana Porque yo le llevaba Cada vez que sacaba algo Le llevaba el libro Susana vivió Hasta los cien años Y yo Cuando ella estuvo Ya incluso acá En un geriátrico Cada vez que venía acá La iba a ver Entonces Ella me En un momento dado Me dio como que No me retó Pero me dijo Que yo No había cumplido Todas las expectativas Porque ella Claro Ella no entendió Que yo tenía que trabajar Y tenía que vivir Y tenía que criar A mis hijos Bueno Ella fue una persona Soltera Nunca se casó Bueno Pero cuando yo le llevé Este libro Me dijo Bueno Ahora se redime De todo Lo que yo dije Dice Porque este Este cuentito Es como que Se le hubieran Dictado al oído Me dijo Bueno Sí Yo es uno de los trabajos Que más quiero Te digo Porque Está muy original El tema este De los diez crepúsculos Y después Continuando también Con tu obra También publicado Por Editorial El Mono Armado Por Ediciones El Mono Armado Bueno Yo publiqué Varias cosas con ellos Sí Con la Editorial El Mono Armado Y es El oficio de Crecer Que es un libro Que tiene una particularidad Respecto a su tapa A sus ilustraciones A los dibujos interiores Porque le hizo a alguien Una persona Muy allegada a vos Los dibujos Son de mi hijo Y fijate vos Como yo te digo Siguiendo con el tema De cuidar mucho La presentación del libro Este no podía tener No podía ser más que blanco El fondo del libro Digamos Mi hijo tenía Creo que En este momento Cuatro o cinco años Iba a un jardín de infantes Que tenía Una orientación Hacia el dibujo Y yo tenía Viste que Las madres Guardamos todas Tenía Pero muchísimos Dibujos de él En una carpeta Y un día Dije Bueno Cuando publique el libro Dedicado a mis hijos Voy a poner Los dibujos de él Y así fue Y Ves por ejemplo Todos los dibujos Los dibujos Puse los dibujos De él Elegí algún Tendría que haber puesto más Pero bueno Pero puse Algunos No más Sí Por eso que te digo Un libro distinto También Y ¿Nos podés Compartir Algunos de los poemas? Sí ¿Cómo no? ¿Qué fue lo que te motivó Te inspiró Para escribir El oficio de crecer? Ellos Mis hijos ¿Viste? Porque yo quería Por ejemplo Esto que se llama Si te doy una flor El título Si te doy una flor Está escrito así Digamos Dirigido a ellos Los poemas Si te doy una flor La soplás hacia el viento Tus manos se abandonan al viaje Si te doy caramelos Los derretís voraz Tu boca es blancura dulce Si te canto sin voz El sonido duerme En el vaivén De la mano que mece Si te amaco Sobre el mundo Viajas por desiertos mágicos Y selvas De melena Ensortijada Son todos Por ejemplo Esto que es muy cortito Dice Como un suspiro Como un suspiro Late tu corazón Junto al mío Y no sé qué hacer Con tanto amor Es un libro Como yo te digo Dedicado a ellos Yo tuve Dos hijos Tengo dos hijos varones Y después Hay otro que dice Lluvia Cuando llueve en el campo Llueve en nuestro techo La casa y yo cuidamos Esa lluvia De sigilo Que hoy En la ventana Dibuja patitos Con sombrero Por lo menos Para tener una idea De cómo es el libro Susi Y Contabas hoy La experiencia Que habías tenido Haciendo periodismo Escribiendo muchos años Para el libro de la calle Pero además Vos conducís Un programa de radio Ya hace varios años Que es Subasta literaria Que nos podés contar Un poco Compartir esta experiencia Porque es un programa Dedicado a la literatura Esa es una herencia De mi padre Mi padre Joven Viví Nosotros vivíamos Yo nací en el campo Cerca de Estación Herrera Bueno Pues él Andaba siempre Con una máquina De escribir Porque también Le gustaba escribir Y le gustaba mucho La radio Y acá no había radio Entonces ¿Qué hacía? Venía Hasta Estación Herrera En tren Porque el tren Venía de Paraná Y tenía todo el recorrido Y después Tomaba la lancha Y se iba a Paisandú Y en la CW35 De Paisandú Él tenía un programa Programa de radio Que se llamaba La campana del aire Y tenía muchísimo éxito Porque él inventaba juegos Para los oyentes Y eso de radio Lo hizo años Y yo me acordaba Tenía el recuerdo De eso De que él iba a Paisandú Que me contaba mi madre Que hacía el programa Y un día yo descubrí Que frente a la radio Me sentía bárbaro Porque Vos para conducir Un programa de radio Y hablar en una radio Tenés que tener facilidad De palabras Si no ¿Viste? Bueno Y yo creo que eso Le heredé de él Que mi padre Hablaba en los cumpleaños Los casamientos Y despedía a los muertos En el cementerio Me tocaba dar Las palabras finales Esas cosas Yo las heredé de él Mi madre era una mujer Muy tímida Que no se animaba a hablar Bueno Pero él sí Él no tenía problema Yo digo que eso Ese amor a la radio La heredé de él Sin lugar a dudas Susi Y tu publicación más reciente Es Identidades Identidades ¿Por qué Identidades? Porque las identidades En lugar de poner personajes Que está más usado Dije Cada persona Tiene una identidad Y lo publiqué Gracias a la Río Uruguay Porque ya veníamos Con el tema De que Publicar Es una fortuna Lo que te sale Entonces Tuve suerte Yo presenté La idea El material Y gracias a Dios Me pagaron la edición ¿Ves que también Tiene otro color? ¿Ves que es distinto El color? Cada tapa mía Tiene un color distinto Porque por ejemplo El de la educación física También tiene otro color Bueno Y esta Identidades Surgió Porque cuando vos Sabés observar Y rescatás de las personas Muchas cosas Entonces Vos podés escribir Yo puedo escribir esto Porque yo Observo Y digo A ver Cómo es esta persona Y después Por suerte Lo puedo Escribir Claro Son muchas Son personajes Digamos Todos diferentes Sacados de la vida De la vida Real No sé Si querés Que lea ¿Quieres compartir Un fragmento? Sí Bueno Esto por ejemplo Está dedicado Habla de una persona Que yo Quiero mucho Que es Hilda Bustos Hilda Bustos Una gran pintora De acá De esta ciudad Me inspiró Esto Y creo Que la Es como que vos Es un retrato ¿Viste? Yo creo que la retraté Bastante bien La pintora De barcos Se llama Traía jardines Nocturnos En los ojos Soles En el cuerpo Y prendedores De espuma En sus oídos Saxos Melancólicos Desoían El orden Natural La voz Que dormía En los secos De su taconeo La volvía Extranjera En sitio Conocido Ante las puertas De otro día Bailarinas De ojos Pintados Salían En busca De costas Con paisajes De río Solo allí En sus murmullos Redimía Una peregrina Nostalgia De audaces Mástiles Con banderas De universos Lejanos Había Una vez Fue el comienzo De un cuento De mal Final La malo Que pintó Mil orillas Y quietos Barcos Atesoró Meandros Que no llegaron Al mar Fueron Por las crecientes De un destino Nacido En la Grácil Paleta De su juventud Todo tiene una explicación Pero más o menos Es lo que Lo que yo interpreto De las personas Susi Muchas gracias Por compartir este momento Por compartir tus textos Y trajiste algo Para recomendarnos Textos de otros autores Y mira La poesía entrerriana Es toda recomendable Nosotros tenemos En esta provincia La suerte de tener Grandes escritores Nosotros tuvimos Acá un Mastronardi Tuvimos un Calveira Grandes escritores Que la gente joven Debería leerlos un poco Para saber De qué se trata Este tema De la literatura Entrerriana Bueno Muchas gracias Susi No, gracias a ustedes Es un placer para mí Vos viste que Yo como decía antes Así como me enamoro De las palabras Cuando escribo Cuando hablo también Un poquito Me enamoro De las palabras Es que las palabras Es todo Es todo La palabra Es el vínculo Más maravilloso Del hombre Sobre la tierra La palabra Más que la escritura Y más que cualquier otra cosa La palabra Ahora hay que saber usarla Muchas gracias Susi Por favor Y para ir finalizando Este episodio Les quería compartir De Susi Quinteros De su libro El oficio de crecer Un poema De este libro Que fue publicado Por ediciones El mono armado El poema se llama Crecer Tormenta en el Belamén Alta mar de viento ansioso Con prueba incandescente Tiempo de marcas invisibles En el cielo abierto A sucesos Que no traen alfombra Sobre la mesa del cuidado Un casco nuevo Y mil medusas Alerta en el bajío De un velero De paciencia La niñez La niñez No queda en puertos dulces Es un suspiro De la vida Cometa azul Que se lleva el asombro Y además Del oficio de crecer De Susi Quinteros Queremos compartirles Otras dos recomendaciones De la editorial De la Universidad Nacional De Entre Ríos Eduner Bajo el signo del agua Que es La recopilación Una antología poética De la obra De la escritora De Gualeguay Tuki Carboni Que integra la colección Cuadernos de las Orillas De la editorial De la Universidad Nacional De Entre Ríos Y también De otra escritora Entrarriana Nelu Dominuti Que es nacida En Concepción del Uruguay Y que reside En la ciudad de Gualeguaychú Brotes Este poemario Publicado recientemente Que fue editado Por la editorial Palo Santo Muchas gracias Por acompañarnos En el sonido de las hojas Y nos estamos viendo Próximamente Próximamente Beijo Próximamente 10 10 16 Concepción ¡Gracias! ¡Gracias!